aquí lo tenemos Bienvenido a mi canal BuHawware, que tal chicos y chicas sean todos bienvenidos a este el canal del hardware vamos a hablar hoy o vamos a explicar de manera fácil cómo es abrir el multímetro meter mk11 se ve a simple vista que no tiene dónde sacar un tornillo una abertura que sea fácil su acceso al interior no adentan la placa pvc que lo que vamos a hacer este es el multímetro la cajita para los que no lo conozcan tengo un vídeo en youtube que explico sus funciones básicas vale este es el multímetro como pueden ver no es fácil su su acceso a su interior simplemente tiene esta tapita y debajo de esta otra está la batería y no hay más nada entonces que lo que hay que hacer hay que sacar la funda es una funda dura al principio tú la ves y crees que la vas a romper a la voy a romper porque es difícil es como una concha funda es dura así que en el vídeo voy a explicar cómo sacar la funda los tornillos que tienes que sacar y te voy a decir cuál es el fusible que tienes que cambiar vale la misma placa te lo dice pone fuse que ese es el fusible que vas a cambiar lo vas a ver en el vídeo y te voy a decir dónde lo puedes comprar así que sin más nada que decir entramos al vídeo bien este es el multímetro meter al que vamos a ver cómo vamos a cambiar el fusible si se ha quemado un corto o un alto aumento de voltaje de cualquier movida fácilmente se quema vale por protección para que nuestra placa pvc no se ve no sólo no se nos queme y podamos salvar el equipo lo que es más complicado es abrirlo vale uno no lo ve así y uno dice por dónde lo abro si no se ve no se ve los tornillos porque no se ven los tornillos porque tiene esta especie de funda de goma que hace su función también de como de aislamiento vale lo que tenemos que hacer lo primero se abre por esta abertura tenemos que tratarlo como si fuera de una funda de móvil lo que vamos a hacer es si tienes una uña grande por ejemplo yo que tengo está bien bien fuerte lo vamos a ir metiendo por aquí para que la funda vaya abriendo en principio lo vas a sentir duro es durísima pero a medida que la vayas sacando con cuidado ella va aflojando ella va así va metido así como una especie de como de carril tienes que tirar hacia arriba para que la goma vaya aflojando esto es lo más difícil de este multímetro va sacando como si fuera una funda sin miedo vale sin miedo o va sacando así de esta manera que vaya abriendo la goma haciendo fuerza va sacando la goma recomiendo sacar la de abajo para que luego está más complicado porque tiene muchos compartimentos muchos compartimientos para sacarla por aquí bastante difícil recomiendo por abajo vamos a hacer la fuerza yo ya lo tenía sacado pero quería hacerlo para que ustedes vieran ver cómo va saliendo ya cuando va saliendo la primera esquinita luego va siendo mucho más fácil tiran con fuerza vale con fuerza sin miedo que no se va a romper ahí está va saliendo este este volvió otra vez a su sitio eso ahí va saliendo la goma vean como va saliendo la goma ahí está cuando hayan sacado esta ya la de arriba es mucho más fácil tiran hacia abajo y lo tenemos esta es la funda que protege el multímetro a veces uno lo ve así y uno dice wow como sacó el multímetro y tal porque no se ve los tornillos pues los tornillos están aquí esta etapa obviamente antes de quitar esto ya se retira lo quito de la quita por aquí para no romperla que tenemos a simple vista cuatro tornillos vamos a sacar los cuatro tornillos fácil sin complicación sacamos cuatro tornillos que no se vaya a perder luego para armarlo vale el fusible de este multímetro no es un fusible de de esos que son como tipo bombilla que lleva un cablecito en el centro que cuando se revienta el cablecito ya deja de pasar corriente no este fusible es tipo pastilla vale no no se ve no se ve cuando está roto así que tocará que perdón tocará que cambiarlo para destaparlo vamos haciendo este movimiento porque es de presión de derecha izquierda derecha izquierda tirando hacia arriba para que vaya de cierta forma aflojando siempre recomiendo sacar la tapa así no de esta forma sacala así cuando vayas a sacar la tapa evita hacer tirones para que no vayas a romper el conector de la pila pones el conector de lado y tiras así bien aquí tenemos la placa pvc cuando tenemos la placa pvc de esta manera que tenemos que buscar tenemos que buscar la palabra fuu o fusible depende como venga la placa pvc luego de que tú vas mirando aquí encontramos el fuu fusible vamos a enfocar bien aquí lo tenemos fusible no hay manera de equivocarnos este es el que tenemos que cambiar porque se habrá quemado cuando el multímetro no enciende no pasa corriente no hay ningún tipo de respuesta pues el fusible se ha quemado este amiguito es el modelo cr265 espacio 200 este es el fusible que hay que comprar ahí lo tienen enfocado un poco mejor vale este fusible lo puedes comprar en aliexpress o una tienda de electrónica de tu barrio te costará entre 30 a 20 céntimos es muy 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 barato no crees que te va a costar un pastón pues porque no vale tanto es el único fusible que hay luego que ya he hecho un recorrido por la placa no hay otro fusible sino que lo que se iba a tocar este tipo de fusible es con un cautín y aflojar las paticas soltarlo y volver a montar un fusible nuevo este es ya lo más complicado vale cambiar el fusible del resto fácil vuelves a armarlo de nuevo metes el conector por aquí y vuelves a colocar como estaba ahí está no lleva más misterio vuelves a poner tus cuatro tornillos vale ya cuando hayamos colocado los cuatro tornillos hay que volver a meter el multímetro a su funda a su forro la forma más fácil la parte de arriba así que la más difícil y luego vamos con la de abajo que la de arriba quede bastante bien bastante presionado arriba para que no dé suficiente espacio aquí abajo y hacemos así como siempre como todo siempre muchísimo más fácil volver a llevar las cosas a su sitio que sacarla y mira cómo ha quedado ha quedado como nuevo guapo y como si no como si nunca se hubiese abierto aquí metemos la batería vamos a comprobar que no la vayamos a ver roto por estar joronando el circuito y ahí lo tenemos funcionando ahí está guapo bueno amigos como pudiste ver no es nada complicado al principio lo parece pero luego que le sacas la funda ya ves que no es nada complicado espero que te haya servido este pequeño vídeo de cómo destapar el multímetro y llegar al fusible luego de cambiar el fusible ya está algo más de electrónica de soldar de quitar el fusible y volver a soldarlo como estaba y pues nada a volver a usarlo si te gustó el vídeo déjame un hermoso like no olvides compartirlo con tus amigos y suscríbete a tu canal buhauer así que nos vemos en otro vídeo buhauer